Mi nombre es Gloria Albornoz, ya soy educadora de párvulo del Colegio Manuel Bulnes. Traigo mi curso que es Kinderat. ¿Y por qué? Porque este es uno de los grandes monumentos, tiene obras pictóricas que son maravillosas y los niños tienen que empaparse después de una pandemia de lo que es su ciudad que es Linares. Habitualmente los traigo aquí, conocemos los grandes patrimonios que hay aquí en Linares y que los niños no conocen porque están con tecnología y siempre viven con una tablet o un instrumento tecnológico. Mi abuela me acompaña, están encantadas con el recorrido que hemos hecho. Venimos a ver el primer banco, la primera banca. ¿Quién se ha sentado en la primera banca? El bandito. ¿Ya? Y hay muchas historias que son necesarias para los niños para buscar sus raíces. Yo, lo que yo quiero mostrarle a los niños es el altar arriba, el que lo hizo Julio Di Girola. Eso me interesa porque ellos tienen siempre autores que están conociendo, pintores, autores y eso es importante para ellos. Gracias. 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 Gracias.